Que actúe como autobronceador. El caso es que ha habido ya algunas personas que lo han comprado por internet, que además está en proceso de investigación, con lo cual no se debe consumir, y que puede producir cáncer. Sí, qué importante es, ¿no? Que cuando compremos un medicamento lo hagamos por las vías oficiales, en una farmacia, y no a través de internet para evitar sorpresas. Porque fíjense, en el hospital de Manises hay un paciente que ha tenido que ser tratado precisamente por el doctor Luis Hueso, por el uso de este medicamento ilegal, el melanotán, que supuestamente, como dices, pues lo que hace es potenciar el bronceado sin sol. Puede, puede causar cáncer y además también podría tener otro tipo de efectos secundarios, nos decía el doctor, como llegar a causar anorexia. Por tanto, el mensaje es claro, no debemos comprar medicamentos a través de internet. El caso que estamos viendo en pantalla precisamente son los lunares que le salieron a este paciente y que aún, eso se podría convertir efectivamente en lunares cánceres. Otra vez, volvemos a hablar del partido de ayer, que fue seguido por más de 14 millones de espectadores a través de Televisión Española y tuvo un récord de audiencia, un 66,9K.